A punto de extinguirse y aún así no quieren aceptar su derrota. La pregunta es quién está detrás de todos estos políticos de nueva generación que, por cierto, están dando la cara en la oposición. La pregunta es bien sencilla, ¿no? Los tenemos aquí enfrente. Estos son los verdaderos dinosaurios, los verdaderos políticos que no quieren dar la cara y están utilizando a las nuevas generaciones de la oposición para seguir manteniendo sus privilegios. Entre los mismos que, por cierto, tenemos que mencionar, Santiago sí es de la vieja escuela, Santiago sí es un político de los tiempos de los dinosaurios, de los tiempos del jefe Diego, de los tiempos de Salinas de Gortari, sí es, aunque lo quiera negar, ha estado en cada una de las generaciones y mandatos de la oposición cuando gobernó en su momento. La pregunta es quiénes son, de dónde vienen, qué han hecho y por qué estos mismos que han llevado a la miseria a nuestro país hoy buscan, entre ellos, mantener sus privilegios a cualquier costo y que de esto mismo el pueblo mexicano tenga que pagarlo. ¿Por qué es tan necesario para Santiago ser el siguiente en la lista para ser el presidente? ¿Por qué el jefe Diego prefirió retirarse de la política y seguir en su carrera como pseudo, asesor legal de las empresas para desviar recursos y sobre todo para que estas mismas no paguen impuestos? ¿Por qué un presidente de la república cambió su nacionalidad y ahora vive en España y que por cierto esta misma nacionalidad es de este mismo país? ¿Por qué no aceptan la extinción de ellos mismos o por lo menos dejan de molestar al pueblo mexicano? Santiago ya fue secretario de gobernación y aún así hoy insiste en seguir en la política viviendo del recurso público, alimentándose del recurso público y favoreciendo a su empresa, a sus empresas litigadoras, a sus consultoras y asesores, favorecerlos con la política. Santiago, por cierto, del jefe ya no se ha visto mucho, pero Santiago, por cierto, el verdadero candidato de la oposición, el verdadero que necesita un un meteorito aventado fuertemente para su extinción. Santiago es el que se está encargando de litigar en contra del Estado mexicano y que empresas extranjeras se mantengan en territorio mexicano y que a su vez estas mismas sigan extrayendo los recursos naturales y que a su vez el pueblo mexicano no reciba ni un peso por estos recursos. Este es Santiago. Santiago, el que quiere llegar a ser presidente, está litigando para darle a las empresas extranjeras en este momento, en este año dos mil veintitrés, darle a las empresas extranjeras la autoridad legal para que sigan extrayendo los recursos, destruyan los manglares, erosionen las tierras y ni siquiera sean buenos para dejar un centavo de impuestos en territorio mexicano. Ese es Santiago. Del otro, el jefecito Diego, Diego Fernández de Ceballos, que lo han secuestrado, le mocharon un dedo, le quitaron un hijo y son varios los casos de este personaje que él mismo se ha buscado. Que de hecho Santiago está siguiendo sus pasos. Con esto basta y sobra para entender el contexto de quién es Santiago. Todo lo que está haciendo hoy Santiago en su momento lo hizo el jefe Diego. Afortunadamente para Santiago Fernández de Ceballos, Salinas, Fox y Calderón le dejaron un México un poco más seguro para los conservadores. Porque en su momento al jefe Diego, al mismo Fernández de Ceballos, le costó la vida de sus familiares y hasta partes del mismo. Porque él estaba en contra del pueblo mexicano y el pueblo mexicano en represalia actuaba en su contra. Desafortunadamente de Salinas no nos ajustaría el tiempo. Salinas de Gortari privatizó 364 empresas mexicanas, las cuales él dijo que eran por cierto una carga para el erario público, que ya no servían, que estaban echadas a perder, que no generaban frutos. Minerías, ferrocarriles, comunicación, televisión, bancos. Todos estos negocios textiles que por cierto en su sexenio cuando él ganó a la mala, todos estos negocios del pueblo mexicano que él decía que no servían cuando pasaron a manos de privados malbaratados y que no empezaron a pagar impuestos y que corrieron a todos los trabajadores. Todas estas mismas empresas, los amigos y familiares de este personaje crecieron y se volvieron de los hombres más ricos de México. Empresas exitosas sin pagar impuestos, corriendo a la gente con salarios mínimos, explotando los recursos. Basta con reconocer que las televisoras vivían no de las marcas, sino del gobierno, porque el gobierno necesitaba mantener adoctrinado al pueblo y las televisoras le cobraban el tiempo que se utilizaba para favorecer la imagen de algún político. Monopolizando completamente el mercado y politizando completamente para favorecer al político mexicano. Están así de extinguirse las cabezas que están detrás de Claudio, los que en realidad ya no necesitamos y nunca necesitamos. Incluso a la hija de Carlos Salinas de Gortari en un restaurante de su yerno en Italia, le dejaron dos balas porque se metió con la familia equivocada, amenazándole la vida de sus familias, familiares, hijas y hasta el yerno. No solo deben aquí en México a los que estamos viendo, deben en todo el mundo, porque a la mala se hicieron de lo que hoy están reclamando. Así están de desaparecer del mapa, quitándole sus privilegios. Hay quienes dicen necesitamos un gobierno un poco más radical para ejercer presión sobre estos personajes que ya no están en la mira pública. Y tienen razón. Los cimientos ya están puestos. Solo necesitamos alguien de mano dura. Si esto no fuera poco, tenemos que reconocer que el jefe Diego Salinas de Gortari y Santiago Krill eran amigos del padre de Claudio X. González. Mi nombre es Alberto Scott y recuerda, esto fue todo por hoy y ver mis demás videos. Comentarios.